bienvenidos al canal de guilex y bueno en este vídeo veremos cuando volverá la skin de jefe maestro y es que bueno tengo un fecha exacta la cual podría ser muy posible y es que bueno hace días os dije de que jefe maestro volvería por su nueva serie y no sólo eso sino que la serie es hecha por paramount plataforma con la cual ha colaborado firmite lo que quiere decir de que la skin podría estar todavía más cerca pues bueno eso no es todo sino que ya sabemos fecha en la cual saldrá esta sería y posiblemente la skin de master chief la cual saldría el 24 de marzo esto es información de hace muy poco se podría decir última hora así que bueno el 24 de marzo por el estreno de la serie de halo podría volver jefe maestro y es bastante probable recuerda esto sólo es una teoría no hay nada confirmado a dios